Sigue siendo lejos la peor pasada de letra de la historia de Polka. Estamos desde el bar pasando esta cena, no está, no va a estar. No sé cómo poncharla. Nadie sabe lo que tiene que decir, es un desastre. Un muy buen primer plano. Un muy buen primer plano. Un Instagram, un vídeo de historia. ¡Hola! ¿Eh? ¿Tiene que estar ahí? Vamos. Esto es el Freddy. ¿Te acuerdas del otro día? Claro. ¿Amén? ¿Qué onda con él? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? ¿Mi chica? ¿Sí? ¿Un paréntesis de la noche que estamos viviendo? ¿Qué onda? ¿La gente se incluye? ¿No? 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 Ahí me acordamos Vamos con la segunda Tengo miedo al despertar Que la vida en un segundo se va No te detengas, mira para arriba Porque el tiempo no nos va a esperar Tengo miedo al despertar Que la vida en un segundo se va I've been fragile for a long time A big old hole inside my heart ¿Estás bronceado, Evo? Ah, ya, guapo Cuando pienso en estar cómodo Pienso en usar jeans Remera, zapatillas y un buen skinny Pero lo que más me gusta del jean Es que me siento yo Puedo actuar y puedo ser quien yo quiera